La Universidad Centroamericana de la Universidad Centroamericana En esta ocasión, por razones comprensibles y ajenas a la voluntad de todos, ustedes no pudieron tener el acto de graduación solemne que es habitual que la UCA ofrezca a todas las promociones que se gradúan de la universidad. Pero no hemos querido dejar pasar este acontecimiento tan importante para sus vidas y para su alma mater, y queremos que siempre tengan un recuerdo de su graduación. La graduación no es solo el acto de entrega del título, la graduación es mucho más que eso. Graduarse es haber culminado sus estudios y haber cumplido todos los requisitos que la universidad requiere para ser merecedores del título de profesor o profesora, licenciada o licenciado, arquitecto o arquitecta, ingeniera o ingeniero, maestro, maestra, doctor o doctora en las especialidades que la universidad ofrece. Un título que acredita que son profesionales competentes en el área del saber que escogieron y a la que quieren dedicarse en el futuro. Este acto es posible gracias a la red que en estos meses de pandemia y confinamiento nos ha permitido permanecer en contacto con la familia, las amistades, los compañeros y compañeras de labores, compartir momentos alegres y también momentos tristes y dolorosos. A lo largo de estos meses me he preguntado muchas veces qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia sin teléfonos inteligentes, sin internet, sin las plataformas para las videoconferencias o el aprendizaje en línea. La tecnología nos ha permitido seguir trabajando, comunicarnos, estar pendientes unos de otros, acceder a la información importante, seguir aprendiendo, acompañarnos en la soledad, estar cerca en los momentos de angustia y miedo. También a celebrar cada triunfo contra la COVID-19. Es oportuno recordar que esta tecnología existe gracias a la investigación académica y a la transferencia tecnológica de ésta al sector productivo. Y aunque inicialmente se usó para la guerra, ha mostrado con creces que su vocación es para la paz. La ciencia y la técnica pueden ser dos grandes tablas de salvación para la humanidad si ésta es capaz de ponerlas al servicio del bien común sin excluir a nadie de sus beneficios. Ustedes se graduaron a finales de mayo, en medio de la pandemia que más ha trastocado la rutina de nuestro mundo. Son la primera promoción de la UCA en los tiempos del virus SARS-CoV-2, una epidemia que ha puesto al mundo de cabeza y que se ha llevado, y lamentablemente se llevará, a muchas personas queridas. Una pandemia que ha sido mal enfrentada a nivel mundial y nacional y que ha encontrado al mundo desprevenido, a pesar de que se sabía que era posible que ocurriera. Una epidemia que ha desvelado una vez más la irresponsabilidad de los Estados en cuanto al cuidado de la salud de los ciudadanos y la necesidad de medidas de protección social para los grupos más vulnerables. Se gradúan de profesionales en momentos difíciles y ante un futuro muy incierto, especialmente en nuestro país. Tendrán más dificultades que las promociones anteriores para encontrar empleo o para iniciar sus emprendimientos. Requerirán de más audacia y creatividad para salir adelante en la vida y deberán ser más tenaces y enérgicos para poder llevar adelante los proyectos que han soñado para sus vidas. Tengo la esperanza que la formación que la UCA les ha dado les será de gran ayuda en esta difícil situación a la que tendrán que enfrentarse al menos durante los próximos cinco años de sus vidas. Hace unos años, buscando cómo podríamos llegar a los jóvenes de hoy y animarlos a estudiar en la UCA, pensamos un lema. Estudia en la UCA y haz grande tu historia. Este lema nos gustó porque recogía la experiencia que vivimos los que hemos pasado por esta universidad. Estudiar en la UCA agranda nuestro espíritu, agranda el corazón, agranda las oportunidades en la vida, agranda nuestros horizontes, agranda nuestro sentido de responsabilidad más allá de nosotros mismos y nuestras familias, extendiéndolo al Salvador y al mundo entero. Hace más grande nuestra historia porque nos vincula con la historia de toda la humanidad y nos anima a ser parte de ella, no de forma pasiva, sino como protagonistas activos, contribuyendo a que sea una historia mejor para todos y todas. Solo así, nuestra historia se hará verdaderamente grande y valiosa. Yo les animo a poner todo lo que saben y son para que la historia del Salvador y su propia historia sea más grande y mejor. Hoy, quizás más que nunca, es necesario y urgente, ante las múltiples amenazas que ponen en tela de juicio la libertad, la democracia y la paz, que todos nos comprometamos con nuestra patria y garanticemos a las generaciones actuales y futuras la libertad en todos los ámbitos, la justicia, la democracia y la paz que están consagradas en nuestra Constitución. La UCA cumplirá 55 años de vida el próximo 15 de septiembre. Fue fundada para servir al pueblo salvadoreño, para formar a los mejores profesionales para el Salvador, a los profesionales que el Salvador necesitaba, necesita y necesitará en el futuro. Profesionales bien formados, competentes en sus profesiones, comprometidos con el desarrollo del país, personas honestas y honradas, conscientes de su responsabilidad social. Personas que tengan en su corazón el deseo y la vocación de construir un mejor país y una mejor Centroamérica, empujando los cambios que sean necesarios para que la solidaridad, el bien común y la justicia social sean los principales fundamentos de nuestra sociedad. Desde su fundación, la UCA ha vivido su existencia muy intensamente. Se ha hecho cargo de la realidad, ha cargado con ella y se ha encargado de ella con generosidad y pasión. Los hombres y mujeres que han sido parte de ella han sabido dar lo mejor de sí mismos y la han enriquecido con su carácter, su saber, su vocación académica y su deseo de servir al pueblo salvadoreño. Ello ha hecho posible que la UCA haya aportado mucho a este país y sea parte de la historia del Salvador en los últimos once lustros. La UCA está entrelazada también con la historia personal de miles de personas, de ustedes, de sus familias, dejando una huella más o menos profunda en cada uno, pues en ella algunos han encontrado las palabras que esperaban oír, aliento para sus sueños de justicia y libertad, razones para dar sentido a sus vidas o cuestionamientos ante la desigualdad y el irrespeto a los derechos humanos. De algún modo, la UCA también ha contribuido a que ustedes sean lo que son hoy, lo que han logrado en la vida y los sueños que desean realizar. Estos primeros 55 años de la UCA no han sido un camino fácil, más bien han sido un camino cuesta arriba, con simpatías y con animadversiones, con alabanzas y con injurias, con ataques de distintos tipos y a veces tan atroces que llegaron hasta causar la muerte del equipo directivo más lúcido que ha tenido la universidad a lo largo de su historia. Lamentablemente, los vientos populistas y totalitaristas vuelven a soplar sobre el Salvador. Los ataques a la universidad, que considerábamos algo del pasado, han vuelto a ser frecuentes. Nuevamente, nos tocará armarnos de valor y humildad para permanecer fieles a lo más propio de una universidad de inspiración cristiana, la búsqueda de la verdad al servicio de los desposeídos, de la justicia social y del bien común. Espero que ustedes no nos dejarán solos y que nos acompañen en esta tarea. Muchas gracias. Gracias.